Queridos hermanos, vamos a leer la primera carta del apóstol San Pedro capítulo 1 y luego vamos a mirar un poco el Evangelio de Marcos capítulo 10, el versículo 28 en adelante. Entonces, veamos un poco a Pedro que nos hablaba, Pedro se dirige, o sea, le está hablando a los hebreos en la diáspora, o sea, los que están fuera de la tierra judía, que han sido dispersados en todos estos mecanismos de diáspora y dispersión para que llevaran a las otras naciones las tradiciones, el dios de los hebreos, la palabra de Dios, la Torah. Entonces Dios ha hecho este mecanismo que se ve muchas veces, en los cuales el pueblo hebreo tuvo que salir de su tierra para ir a mezclarse con los otros que vivían en las otras naciones de los alrededores. Aunque no podían mezclarse completamente, igual algunos se mezclaron y otros armaron barrios judíos, aunque hasta hoy lo vemos. En toda ciudad hay el sector judío, el barrio judío, donde conviven los judíos con la gente de ese lugar. Bueno, en todos los tiempos ocurrió lo mismo. Esta gente, los judíos en la diáspora, el mismo Saulo, Pablo, es un judío en la diáspora, nacido en la dispersión. Pedro justamente se está dirigiendo a ellos. Cuando salen a evangelizar, Pablo y Pedro es como que se reparten un poco el trabajo. Pedro se suponía que se ocuparía un poco más de los judíos y Pablo de los gentiles. Igual Pablo iba primero a la sinagoga y después a los gentiles. Bueno, acá Pedro vemos hablándoles a los judíos. Así empieza la carta. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros en la dispersión. O sea, justamente a los judíos que viven en la dispersión como extranjeros. Bueno, entonces continuamos lo que habíamos estado leyendo antes y dice Sobre esta salvación, o sea, Pedro le está llevando la buena nueva a estos judíos que por ahí no han conocido a Jesús, han escuchado hablar de Jesús, han escuchado de la conversión al cristianismo, han escuchado de la buena nueva, el evangelio. No, nosotros porque ahora tenemos el diario de luna y miramos desde acá y decimos, como los judíos no sabían de Jesús. Bueno, estos judíos no sabían bien de Jesús y había que explicarles, había que llevarles la buena nueva, evangelio. Evangelio significa eso, buena nueva. El evangelio viene de la buena nueva romana. Evangelio era eso, la buena nueva romana. El César mandaba el evangelio a todas las ciudades del imperio y el romano abría el evangelio y leía la buena nueva del César. El César conquistó esto, el César hizo aquello, el César hizo lo otro. Bueno, Jesús toma el evangelio para él y los cristianos. Entonces, ahora la buena nueva es la nuestra, la del cristianismo, no la de los romanos. El cristianismo se apropia de la buena nueva del evangelio y ahora el evangelio es el nuestro. Entonces, Pedro les está llevando el evangelio, la buena nueva, a los judíos en la dispersión. Les está diciendo, miren, aquello que ustedes estudiaron, que leyeron la Torá, bueno, el Mesías, el Cristo, el ungido, es Yeshua. Jesús, que estuvo, que murió, que resucitó, no. Ustedes escucharon hablar, bueno, Pedro es testigo, presencial, no. O sea, él vivió, caminó con el Mesías, lo vio resucitado, o sea, testimonio, no. Entonces les dice, sobre esta salvación investigaron e indagaron los profetas, que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, procurando descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, cuando les predecía los sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que les seguirían. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Pedro les está diciendo los profetas, todos los profetas que conocemos, ¿no? Que nos han contado toda nuestra tradición judía, y que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, a los judíos, procurando descubrir, ¿no? En qué momento y en qué circunstancias, ¿no? Se refería el Espíritu de Cristo. O sea, Pedro les está diciendo que el mismo Cristo, en su espíritu, había iluminado a los profetas con lo que iba a ocurrir y de qué se trataba todo, ¿no? Como leemos en los profetas, que hablan de Cristo, de cómo iba a sufrir, y luego cómo venía en las nubes a juzgar, ¿no? Hay un montón de textos donde se habla del Mesías, de Jesús, y que ahora los discípulos, con ya todo este visto y terminado, atan todas estas referencias y dicen, ah, acá se hablaba de Cristo, acá se hablaba de Cristo, acá se hablaba de Cristo, ¿no? Entonces le dicen, miren, todo esto estuvo inspirado por el Espíritu de Cristo. O sea, el mismo Yeshua, el mismo verbo, les había inspirado para que ellos pudieran escribirlo, contarlo, ¿no? Y ya les predecía, dice, cuando les predecía los sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que les seguirían, ¿no? Entonces, era un tema delicado, ¿no? Por un lado, se lo veía al Cristo sufriente, pasándola muy mal, maltratado, asesinado, y por otro lado, glorificado, ¿no? Con poder, con... Entonces, había que unir estas dos situaciones, lo cual era complicado, como mínimo, ¿no? Complicado como mínimo. Dice, les fue revelado que no administraban en beneficio propio, sino en favor vuestro este mensaje, ¿no? Está diciéndonos que el Espíritu de Jesús ya les había revelado, les había hecho comprender, les había hecho dar cuenta que todo esto ellos lo administraban no en beneficio propio, que no era algo para ellos, sino en favor del pueblo hebreo, del pueblo judío, del pueblo elegido. Este mensaje que ahora os anuncian, él mismo, ¿no? Pedro les anuncia a ellos, quienes os predican el Evangelio, ¿no? Entonces, les está diciendo que esto, todo aquello, era no para beneficio de los profetas, sino para beneficio del pueblo hebreo, del pueblo elegido, ¿no? Dice, en favor vuestro este mensaje que ahora os anuncian, quienes os predican el Evangelio, en el Espíritu Santo, enviado desde el cielo. O sea, que el Espíritu Santo está colaborando, está armando todo para que se pueda divulgar, predicar, llevar el Evangelio, en este caso, al pueblo hebreo. Dice, mensaje que los ángeles ansían contemplar, ¿no? Una frase muy linda. Este, los mismos ángeles desean ver el resultado y el llevar a cabo, y como todo da resultado y produce frutos, ¿no? El mensaje, la Buena Nueva, el Evangelio, la salvación. Los ángeles quieren, desean, ansían contemplar que todo salga según los designios de Dios, ¿no? Todo el proceso. Es muy, muy linda la imagen, ¿no? Dice, por lo tanto, ceñíos los lomos de vuestro espíritu, sed sobrios, poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os procurará mediante la revelación de Jesucristo, ¿no? Dice, por lo tanto, pónganse las pilas, ¿no? Ceñíos los lomos de vuestro espíritu, ¿no? Pónganse en camino, hagan lo que tienen que hacer con todo el espíritu, con toda la fuerza, con todas las ganas. Sed sobrios, ¿no? O sea, haganlo bien, con seriedad, ¿no? Con sobriedad. Poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os procurará mediante la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes. Del tiempo de vuestra ignorancia, más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros. Sed santos en toda vuestra conducta. Como dice la Escritura, seréis santos porque santo soy yo. Palabra de Dios. Bueno, esto, ¿no? Les dice Pedro, como hijos obedientes, no se amolden a los deseos de antes, a toda la mundanidad, a todas las pasiones, lo pasional, ¿no? Del momento en que ustedes eran ignorantes, que no sabían lo que tenían que hacer, cómo debían hacerlo, ¿no? No se dejen llevar por lo mundano, por el mundo, por lo apasional, por lo pecaminoso, ¿no? Del tiempo de vuestra ignorancia. O sea, cuando uno no sabe, obra sin saber. Bueno, ahora lo saben, ¿no? Entonces hay que orar en función del conocimiento. Dice, más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sean santos en toda vuestra conducta, ¿no? O sea, llevar la acción correcta, hacer las cosas que Dios desea que uno haga, vivir una vida feliz, una vida plena, una vida de felicidad, de disfrute, haciendo lo correcto y lo bueno, ¿no? La santidad. Llevar adelante una vida plena, caminando delante de Dios, haciendo lo que Dios quisiera que uno hiciera, amando al prójimo como uno mismo, disfrutando de la vida, siendo felices, ¿no? El cristiano debe ser la sal de la tierra. La sal de la tierra, justamente, significa disfrutar de la vida y hacer que la humanidad valga la pena porque el cristiano muestra que la humanidad vale la pena. Que ama al prójimo, que hace lo correcto, que disfruta de la vida. Todo, como dice aquí, con sobriedad, haciendo lo bueno, lo correcto, pero disfrutando también, ¿no? Con fiestas, con festividades, con cantos, ¿no? Jesús mismo se presenta a su vida pública en una fiesta de casamiento y le fabrica vino a los muchachos, ¿no? O sea, ¿no? Se le había terminado. Entonces, todo es dentro de los límites normales, ¿no? Pero la vida feliz, una vida disfrutable, una vida de felicidad, plena, de amor, de amor al prójimo, ¿no? Dice, Así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros, sed santos en toda vuestra conducta. Como dice la Escritura, seréis santos porque santo soy yo, ¿no? Dios. Entonces, obviamente que nunca alcanzaremos ese nivel de santidad de Dios. Obviamente, no hay forma. Pero, sí, acercarnos en un reflejo de lo que es Dios a imagen y semejanza, ¿no? Eso es lo que Dios nos dio. Así que, tratemos de hacer las cosas bien, llevar las cosas bien adelante, con bondad, con amor al prójimo, disfrutando de la vida, siendo felices y haciendo felices a los otros, ¿no? Con santidad. Lindo, muy lindo. Bien, vamos a leer ahora el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Y el contexto es, Jesús les había estado hablando de lo difícil que era para los ricos entrar al reino de los cielos, ¿no? Y los discípulos se preguntaban, ¿no? ¿Y quién se podrá salvar? Y entonces Jesús les decía que para Dios todo es posible, ¿no? Que para los hombres era imposible, pero para Dios todo era posible, ¿no? Entonces, Pedro, dice, se puso a decirle, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿no? Pedro le está diciendo, mirá, está bien, ellos no van a entrar, pero nosotros sí, ¿no? ¿No es cierto? Porque nosotros dejamos todo, ¿no? Nos hemos aferrado a la riqueza, nosotros dejamos todo atrás, ¿no? Pedro está como queriendo que Jesús le valide, le diga, sí, quédate tranquilo, Pedro, que ustedes están, van a estar en el reino de los cielos. Ustedes van a entrar, ¿no? Porque se nota una cierta preocupación, ¿no? Ya lo ves, dice Pedro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el ciento por uno, ahora el presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Palabra del Señor. Bueno, este tema, ¿no? De quien deja todo por el Evangelio y por llevar la buena nueva y por seguir a Jesús, y hacer todo lo posible por el amor al prójimo, por hacer obras de bien para otros, por llevar adelante las enseñanzas de Jesús, llevar el Evangelio a todas partes, ¿no? La gente que dedica su vida a la palabra de Dios, cuánta gente, ¿no? Sacerdotes, monjas, laicos, consagrados, hay muchísima gente que dedica sus vidas, ¿no? Entonces, Jesús dice, bueno, todos aquellos que dejen todo por mí, por el Evangelio, van a tener el ciento por uno, ¿no? Este, van a recibir todo, todo, ¿no? Ahora, casas, hermanos, hermanas, o sea, la familia que les da, el llevar el Evangelio, le va a dar una familia enorme, digamos, este, más de la de ellos mismos, este, al llevar adelante la Iglesia, ¿no? Con persecuciones, o sea, Jesús no está diciendo, miren que si se largan atrás mío va a estar todo bárbaro, le van a pasar súper bien, todos le van a abrir la puerta, no, les está diciendo, este, van a tener todo y mucho más, pero piensen que el mundo los va a perseguir, ¿no? Porque el mundo no se va a quedar tan tranquilito viendo cómo pierde lugar, ¿no? Como el enemigo pierde lugar, pierde su lugar donde se mueve, ¿no? No le hace gracia al enemigo el avance de la Iglesia, el avance del Evangelio, así que no va a ser fácil, o sea, con persecuciones, ¿no? Y en el mundo venidero, vida eterna, obviamente, ¿no? Desde ya, dice, pero muchos primeros, muchos que creen ser primeros, muchos que hoy aquí son primeros, principales, ¿no? Pero van a ser últimos, allá, ¿no? Quedarán afuera dando explicaciones hasta que todos los humildes, los perseguidos, los maltratados, los oprimidos, los esclavizados, pasen primero, dice. Los últimos, primeros, ¿no? Esta, dar vuelta la situación del mundo, ¿no? La lógica del mundo no funciona en la lógica de Dios, ¿no? Y en el reino de los cielos, aquellos que eran jerarcas aquí, allá, van a dar explicaciones. Y aquellos oprimidos que sufrieron, ¿no? Los que lloraron, los que la pasaron mal, bueno, allá pasarán primeros, ¿no? Esa es la lógica de Dios a la cual uno debe tratar de asimilar y entenderla e internalizarla, ¿no? La justicia, la razón, Dios es fuente de toda razón y justicia. Y la justicia de Dios es la verdadera justicia. Así que muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros, ¿no? Siempre este tema interesante, ¿no? Que uno debe pensar que no se puede generalizar absolutamente, ¿no? Habrá algunas personas que hoy tienen puestos importantes y que igual están haciendo lo correcto, están haciendo las cosas bien. Y que si no tienen cosas graves que explicar, pasarán junto con los otros, ¿no? Y algunos hoy que son humildes y son pobres y qué sé yo, pero no están haciendo las cosas bien. Bueno, solo por ser pobres no van a pasar primeros, ¿no? Pero sí hay una lógica de que aquel que disfrutó oprimiendo no va a entrar. Y aquel que sufrió por ser oprimido va a entrar, ¿no? Porque merece vacaciones, ¿no? Una cosa así. Necesita descansar. Ya lo oprimieron, ya lo maltrataron, ya lo esclavizaron. Bueno, bueno, ahora va a poder entrar antes a disfrutar primero, ¿no? Esa es la idea. Aquellos que han sido humildes, aquellos que han sido sirvientes de otros por el amor al prójimo, bueno, en el reino de los cielos posiblemente tengan puestos, trabajos, quién sabe, ¿no? De más cercanos a Dios, ¿no? Porque han demostrado tener un alma dispuesta a hacer el bien, ¿no? Y aquellos que han demostrado que no les importa nada y que prefirieron oprimir y explotar, bueno, a prepararse a esperar, ¿no? ¿Qué va a ser? Así es, así son las cosas. Muy interesante y son cosas que uno en el fondo la sabe, ¿no? Está bueno refrescarlas un poco porque a veces las vamos dejando ahí a un costadito porque no es algo que pueda gustarnos mucho, ¿no? ¿Qué va a ser? Pero bueno, así es, así son y esa es la justicia de Dios. Y está muy bien, ¿qué va a ser? Hay que ser santos, hay que portarse bien y amar al prójimo y ayudar, ¿no? Y hacer lo que se tiene que hacer. Muy bien. Muy bien, les deseo una linda semana. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.